¡Suscríbete al canal! Eugenio de Medina Lora, quien nos hablará sobre Perú. Eugenio, buenas noches. Voy a presentar entonces a Eugenio, graduado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Máster en Administración de Negocios de Quebec en Canadá, en Ciencia Política de la Universidad Ricardo Palma. Consultor político y económico, profesor de posgrado de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, profesor de la Universidad Ricardo Palma, profesor del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres y profesor de la Universidad Científica del Sur. Es, además, columnista del diario Correo, autor de los libros El mito de las cuerdas separadas, El hilo conductor, La viabilidad del liberalismo en América Latina, Faustino y coautor de Nación y Región en América del Sur. Ganador del Premio Internacional de Ensayo Caminos de la Libertad de 2010 en México. Muchas gracias al Thomas Jefferson Institute for the Americas por esta invitación. Gracias Vicky, gracias Eneas por este espacio para poder hablar un poco de la economía de mi país, el Perú. Bueno, me gustaría ser portador de mejores noticias, pero por desgracia no es el caso. La economía peruana ha caído en un vacío tremendo a raíz de la pandemia. Que si bien, en cierto, ha golpeado a toda la región de una manera severa, en el caso del Perú ha sido un golpe más fuerte que en otros lados. Tanto por factores estructurales, como que hemos develado unos fallos en nuestro sistema de salud, de respuesta. Como por otros temas coyunturales, como la crisis política que venía arrastrándose en Perú desde más o menos el año dos mil dieciocho. Y que nos llevó a tener en la década pasada, nada menos que... Seis presidentes en diez años, ¿no? Eso le doy en los últimos años cambiando con mucha frecuencia. Esto obviamente ha generado un ruido político terrible. Que unido a la pandemia, el estado de situación que ha generado en la población peruana, nos llevó a un proceso electoral sui generis donde terminó ganando un candidato outsider que no estaba en los radares de las principales secuestradoras hasta antes de la última semana de las elecciones. Y con el agravante de que esta persona es una persona que tiene mucha improvisación en su agenda política y para colmo es un hombre vinculado autodescriptivamente como marxista-leninista. Esto obviamente hace que el camino que había trazado Perú desde los años noventa, cuando se hicieron reformas estructurales en el marco del Congreso de Washington y que implicó, entre otras cosas, la privatización de empresas que estaban dando muchas pérdidas, implicó sinceramiento de precios, implicó mejoras en las frases industriales del país, implicó un sinceramiento del mercado de capitales y otros indicadores. Entonces, pues, ese camino que nos llevó a una senda de tres décadas de desarrollo que no tiene en Parangón en la historia republicana del Perú, ni siquiera en las épocas del siglo XIX del vuelo de las islas, pues ese proceso se ha truncado ahora con la irrupción del régimen del señor Pedro Castillo, quien, como digo, tiene un partido autodenominado marxista-leninista y que en su agenda, por ejemplo, tiene cosas como renacionalizar ciertas empresas extranjeras que operan en Perú, tiene en su agenda cosas como refundar la república, más o menos en la línea del concepto plurinacional que introdujo Evo Morales desde sus principios de gobierno. Por cierto, Evo Morales es un asivo visitante del Perú y un conspicuo asesor ad honorem del señor Castillo, quien ha tenido también cosas como, por ejemplo, un lenguaje absolutamente contrario a la inversión, a pesar de que aparentemente él dice que estamos favoreciendo a la inversión privada, pero en la realidad está expandándola, ¿no? Es porque está hablando, por ejemplo, de aumento de impuestos, de, como dije, de relacionalizaciones. Y bueno, en suma, todo lo que trae el paquete marxista-leninista, que lo podríamos ver con quien era nosotros en Venezuela, o sus correspondientes efectos en la economía. Bueno, la diferencia es que Perú no tiene el colchón de petróleo, el mar de petróleo que tienen nuestros amigos los llaneros, y entonces nosotros tenemos que hacer el lado mucho más fino, porque definitivamente acá sí importa la buena gestión económica, ¿no? No podemos darnos el lujo de... No somos los que nos damos el lujo de los niños ricos del barrio que pueden descifrar las plantas de los papás, ¿no? Nosotros tenemos que hacer la cosa mucho más finita, porque si no, simplemente nuestra gente se nos sigue muriendo de hambre. El Perú venía en una buena senda de acabar con la pobreza, hasta, fuertemente, hasta el año 2010, y luego en la década del 2011 empieza una ralentización de la economía, básicamente impulsada por, lo que yo entiendo, dos factores, el ruido político interno, que empezó con Ollantumala, y luego con otro factor importante, la ralentización de China, del crecimiento chino que todos conocemos, que se comenzó a arreglar en la década pasada. Entonces, eso ha hecho que, obviamente, los términos de intercambio se vayan deteriorando en la década pasada, y eso hizo que todo configurara un escenario de repliegue del crecimiento. En esta década, por el contrario, estamos ante un nuevo resurgir de los términos de intercambio, China parece que encuentra nuevamente camino de crecimiento rápido, y otros países más, pero nos ha agarrado la pandemia. No sé si podría yo, para ilustrar brevemente algunos trazos de la economía nuestra, utilizar la computación de pantalla, si me permiten, por favor, los organizadores, este, Vicky, de repente tú me permites, este, pasar la, o eneas, este, la, la compartición de pantalla, para que yo pueda, compartirlas algunas imágenes, de un estudio que lo hizo la empresa peruana Maximice, y que me parece interesante, de, de que ustedes puedan compartirla conmigo, ¿no? Básicamente, estamos hablando de cosas como esta, ¿no? La trayectoria de crecimiento peruano, tenía ciento veintisiete meses de crecimiento continuo, ¿no? Pero esto cae, en, en febrero de dos mil veinte, de una manera brutal, hasta febrero de dos mil veintiuno, en este, en esta suerte de, de cavidad, que se arma, con esta recepción que tenemos. Y empieza una reactivación, a partir de febrero de dos mil veintiuno, que nos ha ido tomando todo este año. Nosotros hemos pasado cuarentenas severísimas, y movilización total, y se ha ido reactivando la economía, básicamente, con paquetes de gasto público, que, también, nos duele, digamos, hacerlo, pero, lo hemos tenido que hacer, porque la situación era bastante mala. También había un proceso de aprendizaje interno del gobierno, y, y con instabilidad incluida. Pero ese proceso de aprendizaje ha sido muy caro también, se han hecho muchísimas, muchísimo gasto, ha habido mucha deuda externa, que se ha aumentado, y ahora estamos, a diciembre del veintiuno, en una situación inestable, porque no sabemos, si es que la recuperación va a continuar, en la línea de esa tendencia, o si volvemos a caer, en alguna especie de, nuevo, nuevo valle, hasta que la economía se nivele. ¿No es verdad? En mi opinión personal, a mí no me sorprendería, ni un poquito, pero nada, prácticamente, que Perú no llegue a tener esa línea de recuperación, sino dentro de todo un valle, se está hablando de una posible tercera ola, de contagios en el Perú, y han aumentado, algunos indicadores de uso de camas UCI, en varios hospitales peruanos, y eso puede avisar, de que de repente, para febrero o marzo, estemos nuevamente con alguna presión, en el uso de estos implementos médicos. Sin embargo, es cierto también, que tenemos ya un porcentaje importante, de la población vacunada, lo cual está frenando, de alguna manera, este impacto. Sin embargo, todavía es un nivel de vacunación, relativamente bajo, más o menos, estamos en el 50% de la vacunación, y los expertos hablan de, de que tendríamos que estar en 80%, ¿no es cierto? Yo, obviamente, yo respeto a los que piensan que no sirve de nada la vacuna, en fin, pero, los hechos concretos, es que en el caso, por lo menos de nosotros, está frenando la, la irrupción de la, los contagios, que es lo que estoy indicando en este momento. Entonces, es muy posible, ¿por qué es importante esto? Obviamente, porque si volviéramos a niveles, de contagios muy fuertes, inmanejables, tendríamos que volver a cuarentenas, ¿no? Y eso, implica obviamente un daño en la economía. Si eso no ocurre, nosotros podemos ir, recuperándonos con lentitud, en adelante. Pero, por desgracia, aquí viene el gran, el gran problema económico, el gran problema, peruano, ¿no es cierto? Esa recuperación sería más rápida, si tuviéramos la posibilidad, de activar inversiones, inversiones importantes, ¿no? Pero, por desgracia, este gobierno, ha ido por otro lado, no por fomentar la inversión, sino más bien espantarla, sino además de eso, incrementar impuestos, y por si fuera poco eso, incrementar la deuda externa, ¿no? Obviamente, incrementar deuda externa, incrementar impuestos, para cometer el déficit fiscal, que se ha exanchado muchísimo, ¿no? De manera enorme, muy por encima de los estándares, que estábamos acostumbrados. Entonces, eso hace que, nuestra recuperación, sea un, algo incierto, y va a ser algo lento. Yo, yo, no personal, creo que, este, este daño que hemos sufrido, en el último, digamos, cerrando la década anterior, y empezando la presente, va a marcar el resto de la década, ¿no? Hasta ver cómo nos recuperamos, y qué condiciones. Y más aún, si tomamos en cuenta, que este gobierno, podría tener, vigencia, hasta el año dos mil veintiséis, estamos hablando, que podemos tranquilamente, ya perder, esta década también, junto con la década que pasó. Lo cual es bastante grave. Yo son algunos indicadores, del déficit fiscal, por ejemplo, hemos pasado, de manejar un déficit fiscal, alrededor del dos punto cinco, tres por ciento, para pasar un déficit fiscal, del ocho, en el dos mil veinte, ¿no? Y son, pues, enormes, enormes montos, ¿no? De, de, de déficit. Afortunadamente, a pesar de que, el PEDACO Central, por otro lado, ha hecho muchos esfuerzos, en términos de, de gasto de las reservas internacionales, para bajar el tipo de, para estabilizar el tipo de cambio, igual, este, ha sido fuerte el gasto de, de, de reservas, pero aún así, hemos podido mantener el choque, ¿no? Gracias a una balanza, eh, eh, positiva, hasta ahora, hasta ahora, ¿no? Pero, ha costado mucho, el PEDACO Central, mantener, esa, ese tipo de cambio, relativamente, que no se dispare mucho, porque, sin duda, se disparó, en gran medida, por la irrupción del gobierno, marcialitarista, que generó en los agentes, un gran desconcierto, y sigue, todavía, generándole al punto, que el dólar, sigue siendo, una moneda de refugio, en el primer orden. El gasto público, como dije, ha sido la gran herramienta, de la recuperación, que ha ocupado el gobierno, ¿no? lo ha disparado muchísimo, a partir del año dos mil veinte, como se ve acá, con una tendencia al alza, ¿no? Mientras tengamos recursos, realmente los recursos, se van a ir acabando en el tiempo, ¿no? Pero, esa es un poco la política de ellos. En cambio, en el caso de la inversión privada, la inversión privada ha bajado mucho, ha caído, ha caído de una manera, estrepitosa, y eso hace, que cuando hablemos, de secretarios de crecimiento, comencemos a pensar, ¿cómo podríamos hacer, para retomar, el ritmo que teníamos, hasta el año dos mil diecinueve, ¿no? En que nos manejábamos, con un PBI potencial, de cuatro coma dos por ciento, el crecimiento real, ese crecimiento real, el PBI potencial, para recuperarlo, necesitaríamos, crecer en promedio, en los próximos años, del dos mil veintidós, digamos, al dos mil veintiséis, veintisiete, en aproximadamente, seis por ciento anual. Algo que sinceramente, es, es, una utopía, es casi irrisorio, porque el Perú, hace rato, que no está creciendo, a tasas mayores, del tres por ciento anual, con suerte, ¿no? Y esto antes de la pandemia. Entonces, es muy probable, que el crecimiento, sea más bien, el de esa liga negra, un promedio, esperable, de tres por ciento, ¿no? Y luego, un crecimiento, otro tipo de, de resultados, puede incluso, llevarnos a bajar, esa tendencia, pero el seis por ciento, va a ser muy difícil. Lo que significa, que, vamos a estar perdiendo, vamos a estar perdiendo, eh, gran parte del ritmo de crecimiento, que veníamos acumulando, en los años, en los años, este, anteriores. Dicho esto, dicho esto, me gustaría, me gustaría analizar, con ustedes, un poco, cómo leemos, cómo leo, por lo menos yo, estas cifras. El año que viene, va a encontrar al Perú, un enfrentamiento político, que va a ser la continuación, de este año, donde hay dos facciones, que se han abroquelado, en los dos primeros poderes, del Estado. En el Ejecutivo, está el gobierno, marxista, alegrinista, y la oposición, básicamente, en el Parlamento. Y en este minuto, para decirlo claro, hay en el Perú, una pugna, por ver quién descalifica al otro, y quién saca de la carrera al otro. Así como lo estamos escuchando. ¿Eso qué significa? Que, que el presidente, está buscando dispositivos, o digamos, escenarios, para poder disolver el Congreso, ¿no? Mientras que el Congreso, está buscando, eh, razones, para abacar al presidente, ¿no? La disolución del Congreso, y la vacancia presidencial, son dos instrumentos, constitucionales, que permitirían, una, una salida momentánea, por lo menos, a la crisis en la que estamos. El problema está, en que eso va a generar, obviamente, un ruido importante, por la coalición, por la coalición, de los poderes. Y esto, va a tener una resolución, indefinida, y digamos, que no podemos determinar hoy, ¿no? Irreconocible hoy, hoy en día, porque los escenarios van cambiando, hora a hora, ¿no? Más o menos cosas así, ¿no? Este, el presidente está, incluso, con alguna amenaza personal, de ser posible, o pasible, de ser encauzado, por el poder judicial, por algunos hechos, reñidos con la, con la moral, en el uso de recursos públicos, obviamente, no, no tenemos, todavía, los inicios adecuados, al parecer, pero en cualquier momento, pueden darse, y es muy probable que se den, este fin de semana, entonces, así estamos, ¿no? Casi, casi, cada fin de semana, es una oportunidad, que la población, se está acostumbrando, a recibir novedades, y de esa manera, cada semana, se va ganando el presidente, una legitimidad, de, de, de corto, que le sirve, por dos o tres semanas más, ¿no? lo cual hace, insisto, imposible, que esto, eh, camine, ¿no? Se está hablando, y probablemente mañana ocurra, que, que, o el fin de semana ocurra, un paro minero, donde hay, hay empresas mineras, que ya están parando, ¿por qué? Porque hay turbas, de campesinos, de mineros, que están ya no protestando, simplemente, sino están, apedreando, camionetas, incendiando, campamentos de ingenieros, y entonces, entiendo yo, que es probable que el día de hoy, incluso, haya una reunión, entre el, el presidente, y la, y, y los representantes, de las principales mineras, pero la cosa está, a ese nivel de, de insostenibilidad. Entonces, eso es lo que va, lo que vamos a hacer este año, ¿no es cierto? Entonces, hay, hay que tener cuidado, de ver, cómo va, va, aclarándose, este panorama económico, y político en Perú, que yo, la verdad, la verdad lo veo con mucha, con mucho pesimismo, porque, a la par de lo que estamos viendo, por el lado del gobierno, y la oposición, por el lado de la, de, 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 de la, de la centro derecha, digamos, peruana, que debiera ser llamada, a la reflexión, y a buscar, convertirse en una alternativa real de gobierno, hay también fracturas importantes, ¿no? hay, hay fracturas fuertes, entre, Rafael López Aliaga, este, Hernando de Soto, Keiko Fujimori, eh, y, y eso no está ayudando tampoco, a dar una imagen de que hay una posición, una posición, lista para tomar, eventualmente, las riendas del país, ¿no? Lo cual complica aún más el todo, ¿no? El todo conjunto es más complicado por ese lado. Y por el lado del gobierno, es, mientras la derecha sigue entretenida en estas cosas, el gobierno sigue fortaleciéndose en su error, pero sigue fortaleciéndose, lo cual, este, llevando a mayores, mayores compamientos en el sector público, y una mayor fortaleza, de, del, del régimen, este, y la posibilidad de persistir aún más en sus errores. Consecuentemente, para resumir, yo diría que el Perú está entrando a una etapa de profunda incertidumbre, o, o proseguir en esa etapa, donde no, no hay, no hay una garantía por el capital privado de ninguna manera, tanto extranjero como nacional. Lo segundo es que, este es un ajuste que nos va a costar muchísimo, porque la, la política del gobierno es más bien populista, y están ahora, más bien buscando que, que no, que no haya descontento con el presidente, entonces se está regalando todo lo que se pueda, y, y después no se sabe cómo se va a pagar. Y, y lo tercero, es que hay un problema estructural, porque el gobierno, no tiene la capacidad de, de, de captar a los mejores técnicos, y, y los mejores técnicos, este, no quieren ya, trabajar con este gobierno. ¿No? Y, y lo cuarto, y lo, lo cual, digamos, hace más pesado el tema de la gobernabilidad, y lo cuarto, es que, la gente misma, como digo, este, un proceso de mucha furia, mucha indiferencia, mucha, mucho en el espíritu de que, de una vez que todo se, se fastidie de una vez para todos, y eso, por desgracia, ese comportamiento reflexivo, no solamente hace, sino ahondar el problema del Perú. En consecuencia, la economía peruana, para el dos mil veinte, va a ser una gran incógnita, con mucha, con alta tendencia, creo yo, a que puedas, incluso estar peor, pero, yo creo que, hacia el dos mil veintitrés, es posible que tengamos, algunas noticias distintas, dependiendo de cómo evoluciona el ciclo político. Hoy en día, la economía, la marca el ciclo político. Esa es mi opinión, y, y creo que ha sido hace bastantes años. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por ver el video.